Muy buenas a todos, aquí Aipetit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Chicos, ha salido una actualización, salió ayer, pero he querido esperar a hoy para probarla bastante bien Porque no solo han sacado esta nueva pantalla de inicio, que está muy guapa Y ya podemos ver con esta pantalla de inicio, ¿vale? Los Pokémon que van a salir nuevos, ¿vale? Ya sabemos seguro que va a salir, ¿vale? Pero aquí veis a Puspel y a Minium, que están muy guapos Pokémon de tipo eléctrico Tenemos a Moodkit, que eso ya lo sabíamos Vale, Skitty del Catish, si os fijáis, están por ahí debajo del árbol Muy guapas, ¿vale? Después tenemos a Kirlia Después tenemos también debajo del árbol, si os fijáis, a Isidots, ¿vale? Que evolucionan después a Shiftry, que también están muy chulos ¿Vale? Tenemos la foquita de tipo hielo-agua, que también está muy, muy chula ¿Vale? O sea, está muy guay Tenemos a Beautifly a la derecha, ¿vale? Apoyado en el árbol Tenemos a Wingull a la izquierda, apoyado en una también de la cinta roja Del árbol de Navidad Todo esto lo estoy mirando ahora con vosotros Vale, chicos, pero la verdad es que está muy, muy chulo Hay muchos Pokémon de tercera gen que vemos por aquí Muy guapos No sé si me olvido de alguno Si me olvido de alguno, ponédmelo en comentarios vosotros A ver qué más veis en el árbol Vale, chicos, yo de momento he visto todos estos Y no veo ninguno más Después hay bolas en el árbol de Navidad, ¿no? Y regalos, pero no veo ninguno más Pero bueno, también han sacado una cosa que me parece muy chula Y es que han cambiado muy levemente Pero está bastante bien Y creo que es un cambio positivo Y que ayudas a visualmente, también nos hace más bonito el juego A la hora de combatir en gimnasio Así que vamos a hacer un combate de gimnasio Y así vemos este cambio que han hecho en los gimnasios Bueno, chicos, pues aquí estamos En un gimnasio de color azul, ¿vale? Que está bastante bien para combatir Y así probamos a ver qué tal va este cambio ¿Vale? Y os lo enseño Voy a poner el equipo que me recomiende el juego Madre mía, me recomienda todo tiranitas Voy a darle con lo que me recomiende, ¿vale? Directamente vamos a hacer un vídeo de esos de Con lo que recomiende sin parar Y a ver si tardamos poquito en ganar Pero sobre todo os quiero enseñar Lo que han cambiado del ataque cargado Que yo creo que ya lo estáis viendo ¿Vale? Que ya no está la barra justo debajo De la vía del ataque cargado Sino que la tenemos abajo ¿Vale? La tenemos aquí abajo Se va recargando Y una vez la tenemos cargada No es... Le das al icono del ataque Que además te pone el tipo ¿Vale? Si yo clico... A ver, cargo, ¿vale? Y ahora yo le tengo que pulsar Al icono de tipo roca Y me hace la roca afilada Y además Vale, fijaros que pone Aquí a la derecha Tiranitar ha usado roca afilada Más en pequeñito ¿Vale? Cuando el ataque no es muy eficaz Es súper eficaz También lo pone aquí en pequeñito No se ve en grande en la pantalla Yo creo que está bastante bien este cambio No está nada mal Y además aquí te pone El ataque especial roca afilada Y le das a roca ¿Vale? Y justo al instante Te pone que Tiranitar ha usado ese ataque ¿Vale? También pone Blissey está usando hiper rayo ¿Vale? Pum Blissey ha usado hiper rayo ¿Vale? Me gusta Sinceramente me gusta este cambio Es un cambio muy grande ¿Vale? Es un cambio Los gimnasios son iguales La forma de combatir es igual Pero es un cambio Que yo creo que está bastante chulo ¿Vale? Y está guay sobre todo Para aquellos que no se sepan del todo El ataque que tiene tu Pokémon De esta forma Ves que especial tiene ¿Vale chicos? Y ves también el tipo Para la gente que no se sepa muy bien los tipos Pues lo tiene aquí abajo Y es muy fácil además Pulsar ahí Rápidamente lo pulsas Y ya está De ganas fácil ¿Vale? Así que nada Vamos a pasarnos este gimnasio Lo que voy a hacer Pero es cambiar de Pokémon Porque si todo el rato Voy con Tiranitar No vais a ver El cambio ¿Vale? Del ataque que pone abajo Y todo eso Así que ahora cambiaré de Pokémon Porque ahora que lo pienso No, solo vamos a ver A Tiranitar Usando roca afilada Todo el rato Eso sí, fijaros Lo bien que va Tiranitar Que he machacado un Blissey Un Sidra súper fácil Y ahora este Snorlax Va a pillar un roca afilada De estos ricos ricos ¿Vale? Roca afilada Ahí estamos Eh... Vale A ver, a ver, a ver ¿Puedo cambiar de Pokémon? Sí, digo No me digas que no te dejan cambiar de Pokémon Sí, que se puede Cambiamos a Gengar Eh... Si me deja Pues Ahora Me ca... Madre mía Lo lento que ha ido cambiando de Pokémon Y me la ha machacado A ver si me da tiempo A tirar un Bomba al Lodo No me ha dado tiempo Ni siquiera Bueno Esto no va muy bien En lo de cambiar de Pokémon No ha ido muy bien Que digamos Fijaros aquí Que estamos cargando el Triturar Vamos a tirar un Triturar Venga va Ahí estamos Perfecto La verdad que me gusta bastante este cambio Lo digo en serio Me gusta bastante Parece una tontería Pero todos los cambios Ayudan a motivar a uno a jugar Y este me gusta bastante Sobre todo porque tiene que ver Con los gimnasios Que es una parte del juego Que están abandonando Muchísimo Vale Porque desde que hicieron el cambio De... A esto de la motivación A mi no me gusta nada Sinceramente Porque caen demasiado rápido Pero bueno A ver si hacen otro tipo de cambios En los gimnasios Para volver a la gente A combatir Vale Y sobre todo A tener que esforzarnos más A la hora de combatir Porque ahora ya veis Que yo no me estoy esforzando Lo más mínimo Y ganamos Ganamos muy fácil Y muy rápido Así que espero que cambien esto Y de momento Pues nada Cada cambio como este Pues está bastante guay Así que nada Vamos a machacar a este Gyarador rojo Vale Tenemos el triturar Y ahora cambiaré de equipo Para la siguiente Y probaremos otros tipos de Pokémon Y otros especiales Para que veáis como cambian Todo el rato Y de verdad que me ha gustado Me ha gustado este pequeño cambio Así que nada Ganamos No nos queda Arkane Pues bueno Venga va Vamos a machacar a Arkane Antes de acabar Voy a intentar cambiar de Pokémon A ver si ahora me deja O quizás con esta actualización Está un poquito bugueado Y le cuesta Vamos a poner a Raidon Vale Ahora sí Ahora ha cambiado rápido Antes yo creo que se ha rayado Porque justo en el momento En el que estaba cambiando de Pokémon El otro Pokémon estaba cargando el terremoto Y ahí se ha bugueado un poquito el juego Pero bueno Fijaros aquí que me marca que tengo terremoto En el Raidon De verdad que me parece un cambio Bastante bueno Vale Así que nada Ganamos a Arkane Sin ningún problema evidentemente Tipo tierra contra roca No tenía mucho que hacer Y nos queda ahora Ario Dactil Que siendo de 1400 También le daremos una pequeña paliza He intentado buscar un gimnasio Medio bueno Vale Para al menos Aunque sea el vídeo Para enseñaros esto Al menos que quedase en combate De gimnasio bastante chulo Vale Pero últimamente Como os digo siempre La gente no pone excesivos Pokémon buenos En los gimnasios Pero bueno No pasa nada Tiramos terremoto por aquí Ahí estamos Y adiós al Ario Dactil Uh pues ha sobrevivido eh Ha aguantado el Ario Dactil Como un campeón El terremoto Vale Ganamos al Ario Dactil Sin ningún problema Y ahora volvemos a cargar el equipo Vale chicos Y le pegamos el segundo try A este gimnasio Vale chicos Vamos a pegar el segundo try Ahora me he puesto a Zapdos A Raiko Y a Anfaros Pokémon de tipo eléctrico Para variar un poquito Y así veremos El especial de abajo Como nos marca ese tipo eléctrico Vale chicos Y también como nos va a marcar El ataque especial que tenemos En este caso en Zapdos Así que vamos a verlo A ver que tal Vale Ficaros que rápido Que cargamos el rayo Con tres rayo cargas Y fijaros que chulo Que chulo El símbolo de eléctrico Ahí Y ese rayo Está Me gusta De verdad que me gusta mucho A ver Pegas el rayo O no pegas el rayo Amigo No está bajando el Blissey No está bajando el Blissey Vaya bugueada Vaya bugueada O sea Ahora Madre mía Después de quitarme La mitad de vida a Zapdos Hemos empezado A quitarle vida a Blissey O sea Madre mía De verdad que Hacen cambios Que están bien Pero después hacen estas cositas Y es como A ver Habéis mejorado Y después empeoráis Con estos bugs Con estos bugs Bien lindos Que hacéis Tiramos el rayo Ganamos al Blissey Pero un Blissey De mil Poco Me ha tumbado un Zapdos Cosa que no es nada lógica Pero bueno No pasa nada Siguen habiendo bugs Vale Que le vamos a hacer Ya convivimos con ello Y estamos habituados A que hayan bugs En los kinashos Así que no pasa nada Vamos a ver si tiramos Al Sidra rápido Voy a tirar un rayo A ver si me da tiempo Y creo que no me da tiempo O si Si me ha dado tiempo A tirar un rayo Espectacular Lo rápido Que se tira el especial De rayo 3167 De Snorlax Creo que me han Creo que me han chetado Otra vez A este gimnasio Así que gracias De verdad gracias Porque me gusta Cuando tienen más nivel De los pokeballs Así que gracias Por chetarme ese Snorlax Otra vez Así le daremos cañita Con mi otro Tiranitar Vale chicos Vamos a ver que tal Este Tiranitar No es tan bueno Como los anteriores Pero va bastante bien Porque tiene roca afilada Y mordisco Y sabéis que son los mejores Ataques de Tiranitar Para atacar Exceptuando Si queréis ganar A un psíquico Como Mewtwo O como Alakazam Entonces lo mejor Es llevar triturar Vale Pero si no Mordisco Roca afilada Va de maravilla Y a ver si ganamos A este Snorlax Vamos 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 Roca afilada otra vez Ahí estamos Sin ningún problema Por favor Por mucho que me chetéis Los pokemons Van a caer Sabéis o sea Vamos a darle cañita A el Snorlax Madre mía Que ganas tenía De hacer un combate Creo que llevaba un mes Sin hacer un buen combate De gimnasio O sea fuera de cámaras Hago combates Pero hago combates En plan Veo un gimnasio Que está bastante flojo Pues lo destruyo rápido Pongo pokemon Para las monedas Y ya está Sabéis Y para también mejorar El prestigio Que tengo yo De ese gimnasio Pero no me motiva Porque casi siempre Veo gimnasios flojos Y hacía mucho Hacía mucho Que no combatía Y ya tenía ganas Y cuando he visto Esta actualización He dicho Oye Momento perfecto Para hacer un buen combate De gimnasio Y fijaros que rápido Estamos machacando A ese giara 2 Voy a sacar a Raiko Que me apetece Vamos Raiko Dale pal Dale pal pelo A ese giara 2 Ahí estamos Ojito 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 Bueno Voltio cruel Y ya está O sea Raiko también En 3000 Está muy guapo Vale Arcanine Combatir Venga va Ojo Perro Contra perro Sé que no es legendario Arcanine Aunque En la Pokédex Pone que Arcanine Es pokemon legendario Chicos Si alguno no lo sabía Ahora ya lo sabe Vamos a darle Voltio cruel Ahí estamos Y este Arcanine Que está pillando Fijaros que me lo han vuelto A aumentar Gracias de verdad Gracias por aumentármelo Así vamos a hacer combates Más divertidos Vale Voltio cruel otra vez Ahí estamos Casi está Ojito que se viene especial Vamos a esquivarlo Otro Voltio cruel Otro Voltio cruel Y adiós al Arcanine Ahí estamos Adiós al Arcanine Luego acabamos A 1700 Perfecto chicos Solo nos queda Aerodáctil Y yo creo que podemos ganar Perfectamente Aerodáctil Con nuestro Raiko Vale No había probado A Raiko Estituando en incursiones Que si que lo había probado Contra Ho Pero no lo había probado Aún en gimnasios Y me apetecía un montón Así que está siendo Un buen combate Para probar Pokémon que aún no había probado Como Raiko Y mola muchísimo Vale Lo volvemos a bajar Y no sé si hacer Una tanda más O no Vale chicos Porque lo tenemos Bastante bien Me han vuelto a aumentar A les no las albisi Venga va Vamos a hacer Vamos a hacer una tanda más ¿Por qué no? Vale chicos Última tanda que vamos a hacer Fijaros que ahora No estoy curando los Pokémon Para que todo el rato El juego me recomiende Pokémon diferentes Y así podamos variar Vale Ahora me ha puesto a Machamp Que ahora lo cambiaré Porque Raidon contra Blissey Bueno está bien Pero prefiero evidentemente A Machamp Así que ahora lo cambiaremos Vale Y pondremos a mi pedazo De Machamp 100% Que para algo lo tengo Contra ese Blissey Y fijaros aquí Como se verá El especial de tipo lucha Vale Y ese puño dinámico Vamos a tirarlo Ahí estamos Vale 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 Vamos a tirar Yo quiero que bastante rápido Este Blissey Y la verdad que el que haya motivado El gimnasio Se estará flipando En plan Pero este no se cansa No No me canso de tirar el gimnasio Claro que no Vamos allá De verdad Como me gusta que me lo pongan difícil Me lo paso súper bien Cuando más difícil Me lo ponen para ganar Vamos a seguir Ojito que me va a tirar el hiperrayo Vamos a esquivarlo Perfecto Sin ningún problema Y seguimos dándole cañita A ese Blissey Que ya casi lo tenemos Vale Tumbamos a Blissey Perfecto A ver que Pokémon venía ahora Que no me acuerdo bien Viene Sidra Vale Sidra era bastante fácil Y además tenemos Puño dinámico cargado Así que No debería ser Excesivamente complicado Ganar al Sidra Vale Vamos a tirar el puño dinámico Vale Ahí estamos Se está dejando un montón De vallas doraditas Para chetar Pokémon Bastante flojos Como Sidra Pero bueno No pasa nada Decision tuya Yo te lo voy a tumbar igualmente Vale Creo que ahora venía Snorlax Si es así perfecto Porque tenemos el puño dinámico cargado Si Snorlax Perfecto De 3157 Otra vez Como me gusta Como me gusta esto Maldita sea Vamos a darle cañita a Snorlax Voy a cargar dos puños dinámicos Perfecto Tiramos uno Vamos Tiramos el otro Vamos 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 Tira el otro Perfecto Ahí estamos Tiremos mitad de vida De dos puños dinámicos De verdad Machamp Es una flipada de Pokémon O sea Es buenísimo Buenísimo Vale Ojito que se viene Terremoto Vamos a esquivarlo Perfecto Vale Tiramos puño dinámico ahora Ahí estamos Ya casi tenemos al Snorlax Vamos 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 Que casi lo tenemos Casi lo tenemos Otro puño dinámico más Vamos Y ahí estamos Tumbamos al Snorlax Sin ningún problema Claro que sí ¿Qué Pokémon se viene ahora? Llerado rojo Vale No sé si me ha recomendado Ahora algún eléctrico Vamos a comprobarlo Porque Machamp No sería de lo mejorcito Contra Contra Yerados Pero vamos a acabar De utilizar la poca vida Que nos queda en Machamp Para tirarle un puño dinámico más A ese Yerados Y fijaros Que prácticamente Vamos a quitar Mitad de vida al Yerados Con Machamp O sea de verdad Machamp está muy muy chetado A ver que Pokémon sale ahora Sale Gengar Perfecto Venga va Mi Gengar 100% Fijaros el Garra Umbría Como Va es que mete Garra Umbría flipante Pulso Umbrío Ya que estamos Lo gastamos Tengo que cambiarle El ataque cargado Al Gengar Tengo que ponerle Buenas sombras Pero bueno No pasa nada Sale Arcanine Que creo que era el último Arcanine O el penúltimo Creo que el último Si no recuerdo mal Así que ya casi estamos Y chicos Ponedme en comentarios Que os ha parecido No solo la imagen De los Pokémon nuevos Que van a salir Que por cierto Ponerme Que Pokémon os gusta más De los nuevos de la imagen Vale Si os gusta más Yo que sé Del Catish Si os gusta más Moodkit Cual es vuestro favorito De los que salen en la imagen Vale chicos Y si os gusta Este cambio Que han hecho los gimnasios Vale Probarlo Y decirme Que tal lo veis vosotros A mi Me ha gustado bastante La verdad Vale Queda Aeriodactil Aeriodactil A mi me ha gustado bastante Vale Sé que no es un gran gran cambio Pero sinceramente Creo que es un cambio positivo Todo lo que le añadan al juego Es algo que está bien Y me gusta estéticamente Me gusta bastante Se ve mucho más La barra del especial Y solo tienes que clicarle Al ataque cargado Para que lo tire Además Ves que ataque cargado tienes Y de cual es el tipo Que si Que deberías saberlo Es fácil de saberlo Pero bueno Está bastante bien Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dejar un pedazo de like Para apoyarlo Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!